¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y como podrán ver, hoy hay un video de peinados en el canal. Y estos peinados son edición súper rápido y súper fácil, versión extrema. Porque pues, quería hacer un tutorial de peinados que sean tan fáciles y tan rápidos que no hay necesidad de estar al 100% alerta de lo que estás haciendo. Porque pues cuando yo estoy despierta en las mañanas, no estoy tan alerta de las cosas que están pasando alrededor mío. Así que para hacer peinados es un poquito más difícil en las mañanas. Toda una cosa así elaborada. Así que si quieres saber cómo hacer estos peinados, sigamos viendo el video. El primer peinado lo comenzaremos haciendo una coleta, más o menos en la parte media de nuestra cabeza. Vamos a hacerlo bastante ajustada, luego vamos a dividirla en dos. Y luego vamos a formar una especie de bolsillito en la parte de atrás de la cabeza. La verdad no sé cómo explicarlo claramente. Así que creo que mirando el video se podrían hacer una idea de más o menos lo que es. Luego vamos a asegurar esta parte con varios pasadores para que no se mueva durante todo el día. Luego lo que vamos a hacer con los mechones que sobran es formar un moño. Así que simplemente vamos a girarlo, girarlo, girarlo. Hasta formar el moño y vamos a asegurarlos con bobby pins. Y literalmente ese es todo el peinado. Me parece una variación bastante linda de un moño así súper súper simple. Y me parece esta versión un poquito más formal. Así que si quieres hacerle un twist al moño, este es el peinado perfecto para ti. Este siguiente peinado nos da la ilusión de que nos hemos demorado un montón de tiempo en hacerlo, pero la verdad es que no. Vamos a comenzar haciendo una coleta baja en nuestra cabeza con una liguita. Luego vamos a partir nuestro cabello en la mitad y vamos a pasar esta coleta por encima de la liguita. Vamos a esponjarla un poquito para que se vea un poquito más grande y acomodarla. Luego vamos a jalar otra liguita más y vamos a hacer una coleta un poquito más abajo. Y luego vamos a jalar esta coleta por la parte de la mitad que vamos a formar con nuestro cabello. Luego también vamos a esponjarla un poquito más para que se vea un poquito más arregladita, slash desarregladita, si sabes a lo que me refiero. Y para mí esto la verdad se parece bastante a una trenza francesa, pero nos demoramos como la quinta parte en hacerlo. Luego le pongo un lacito para que se vea un poquito más formal y femenino. Y me encanta. Ya está. Y listo. En este siguiente peinado les voy a enseñar cómo hacer una trenza cuerda. Lo primero que haremos es seccionar nuestro cabello con un mechón bastante grande al frente de nuestra cara y este lo vamos a dividir en dos. Ambos mechones los vamos a comenzar a torcer para la parte de atrás de nuestra cabeza y una vez que lo tengamos bastante seguros y apretados, vamos a comenzar a torcerlos en sí mismos para la parte de adelante. En el camino vamos a comenzar a jalar más mechones para hacer que la trenza se quede plantada en nuestra cabeza y no se mueva, pero individualmente los mechones tienen que estar torciéndose para la parte de atrás, pero cuando los juntemos ambos tienen que girar para la parte de adelante, si es que me entienden. Pero creo que el video es bastante explicativo, así que simplemente vean lo que estoy haciendo. Creo que es una manera un poquito más fácil de comprender. Así que una vez que ya terminemos con esta trenza, pues a mi preferencia me gusta que las trenzas sean un poquito más grandes, así que la estoy esponjando con cuidado para que no se deshaga. La voy a atar en la parte de atrás de mi cabeza con un bobby pin y ya está. A mí me parece esta opción bastante boho chic y es mi favorita. Pero si no te gusta esta opción, existe la opción 2, que vamos a juntar todos los mechones que están en el sitio opuesto de nuestra cabeza para que sea un poquito más equilibrado. Y esta opción a mí me parece un poco más juvenil y femenina. Pero si no te gustan esas opciones porque prefieres tener absolutamente todo tu cabello recogido, lo puedes tener. Así que vamos a hacer una trenza cuerda con el cabello que nos sobra. Vamos a partirlo a la mitad nuestro cabello y luego vamos a comenzar a torcer para la parte de atrás. Pero cuando juntemos ambos mechones lo vamos a torcer para la parte de adelante. Vamos a anudarlo con una liguita y luego vamos a comenzar a esponjarlo para que se vea un poquito más grande. Y pues así queda, me parece una opción bastante fácil y es como un peinado clásico pero con un twist bastante divertido. Para este peinado una parte fundamental es de que tu cabello esté ligeramente despeinado. Así que si no lo está, diviértete un poco y sacuda la cabeza. Y pues básicamente en este peinado les voy a enseñar cómo hacer una trenza sin ninguna herramienta, sin ninguna liga, sin ningún bobby pin. Así que lo primero que vamos a hacer es tratar de trenzarla pero sin jalar los mechones que están en la parte de abajo. Simplemente trenzala y no muevas la parte de abajo. Vas a trenzar hasta que sientas que la trenza ya está bastante ajustada, que ya no puede ir más abajo a la trenza. Una vez que llegues a ese punto simplemente vas a abrir la trenza y luego vas a meter este mechón por la parte de atrás hacia la parte de adelante. Vas a esponjarlo un poquito y en serio que la trenza es bastante segura, no se va a deshacer así por así. Y pues simplemente luego arreglan unos cuantos mechones y este peinado es bastante fácil porque puedes hacer una trenza cuando quieras, donde quieras, si no necesitas ningún accesorio para asegurarlo. Y ahora tenemos un peinado bonus, así que como la idea del peinado anterior vamos a hacer un peinado sin la necesidad de ningún accesorio. En esta ocasión vamos a hacer un moño, así que vamos a jalar todo nuestro cabello para la parte de atrás y vamos a comenzar a girarlo hasta tener la forma de un moño. Lo que vamos a hacer con la parte final, o sea las puntas, es meterlas por la parte de medio y asegurarlo de esta manera. Si tienes cabello más largo que el mío, te sugiero que lo asegures con un par de bobby pins y ya estás. Arregla un par de mechones en la parte de adelante y ya estás lista para ir a cualquier lado. Este último peinado es una trenza bastante única pero muy 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 linda. Lo primero que vamos a hacer es dividir nuestro cabello en dos y hacer un nudo normal, así como atas los zapatos, ese tipo de nudo. Y como verás tenemos solo dos cabos y vamos a seguir con una trenza de tres cabos, así que vamos a dividir estas dos secciones para formar tres. Y luego vamos a seguir trenzando como una trenza regular, pero si quieres puedes optar por una trenza francesa o una trenza de espiga. Y luego vamos a dividir estas tres secciones para formar dos secciones y vamos a terminar esta trenza anudándolo. Y luego para que no se vaya a ningún lado esta trenza, vamos a atarlo con una liguita. Luego si tienes flequillo puedes acomodarlo como tú desees, pero yo decidí asegurarlo con un pasador para que no me estorbe durante todo el día. Si intentas cualquiera, cualquiera de estos peinados, por favor mándame una foto en cualquiera de mis redes sociales que me sentiré demasiado feliz de verlas. Y pues eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado bastante todos estos peinados. Si es así ponle un dedito arriba al video, coméntame en la parte de abajo que otros peinados quisieras que yo haga. Suscríbete si no lo has hecho ya para que YouTube te avise cada vez que subo nuevos videos y los puedas ver. Nos vemos en el próximo video. Bye!